¿Le parece? Doctor Dere, voy a empezar. Hoy vamos a darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Somos colegas de acá de Buenos Aires, de diferentes provincias de Argentina y de países vecinos de Latinoamérica. Tratezca de apagar los micrófonos. Bueno, mi nombre es María Angélica Sá, soy parte del servicio de la Unidad Endoscopía Peroral del Hospital Muñiz. En nombre de todos mis compañeros, queremos darles las gracias por acompañarnos en este momento. Y recordamos de nuevo el poder apagar los micrófonos y las cámaras. Recordamos que pueden hacer preguntas a través del chat, por escrito, y serán leídas y contestadas por los exponentes al final de las presentaciones. Bueno, vamos a dar inicio a esta primera sesión de este primer curso de horocoscopía en la era COVID. Nos va a hablar el doctor Roberto Duré, que es nuestro jefe de unidad. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Puedo, Mariela, empezar? Sí. Buenas tardes a todos. Les agradezco el interés por participar en el curso. O sea, hubo una primera edición y les pedimos disculpas por no haberlos incluido de entrada. O sea, esto es una cuestión gratuita. La idea es, o sea, primero este curso es idea de los organizadores. La verdad que no fue una idea mía, sino que fue una idea de Mariela, Álvaro, Adriana, que viendo el proceso que tuvimos, me plantearon ponerlo, empezar a compartirlo. En realidad lo que queremos compartir es un poco qué fue lo que nos pasó en estos cuatro meses de trabajo y qué modificaciones hicimos nosotros como servicio. Para empezar, digamos, el agradecimiento es a todos ellos, el agradecimiento es a todos ustedes. Esto es un dibujo del año 1962 en una revista italiana donde alguien imaginaba cómo sería la vida en 2022. Y uno está en el 2020 y es bastante aproximado. Vaya a saber qué fue lo que imaginó esta persona. Para poder entender, o sea, nosotros quiénes somos, ¿no? Nosotros somos una unidad de endoscopía y nacemos durante una epidemia, la epidemia de polio. Ahí teníamos broncoscopía rígida y básicamente era la realización de las broncoscopías rígidas, las tracheotomías, las broncoaspiraciones. En el año 1969 se crea la guardia endoscopía, cuyo objetivo era la extracción del cuerpo extraño de vía aérea superior, inferior y esófago. Era una escuela de trabajo, o sea, en 1969, o sea, en los principios, llegaría Jackson, que venía ya de 70 años de trabajo. Ahora, en el año 70 aparece la fibra óptica, es el primer gran cambio en la forma de ver la endoscopía. Entonces, ¿qué pasó a los que hacíamos guardia, no? O sea, lo que era el instrumental rígido, o sea, empieza a disminuirse su uso. Se aumenta el uso de la fibra óptica. La verdad que nosotros, como médicos de guardia, se tuvo el privilegio, o sea, de hacer más de 20 años, mantuvimos nuestra actividad en relación a la extracción del cuerpo extraño. Y vimos, tuvimos el privilegio de ver todos estos nuevos problemas que empezaron a aparecer por los cambios que hubo en medicina. Todo lo que era la supervivencia del paciente en terapia intensiva, los adelantos de los tratamientos oncológicos. Y eso a nosotros, como servicio, nos reorientó. Y miramos en lo que fue el mundo, donde se fue el mundo, lo que se llama hoy la neumonología intervencionista. ¿Y quiénes somos? Somos neumonólogos con formación en manejo de la vía aérea, en espacio pleural, y conservamos el esófago por una cuestión de escuela. La verdad que, hablar del 2020, nosotros habíamos tenido un inicio de actividad excelente. Enero, febrero, marzo. Enero prácticamente habíamos llegado a los 190 procedimientos. Febrero fueron 220. Marzo, cuando empieza un poco a caer, a mitad de marzo empieza este problema. Y terminamos en 122. Esto es un poco la distribución de cada mes, o sea, las diferentes prácticas que hacemos. La fibroblancoscopía, la broncoscopía rígida, las toracoscopías, las biopsias pleurales, las tracheotomías, las prácticas no endoscopias. Todas prácticas que son cotidianas de nosotros. Entonces, todo esto era un poco lo que le llamamos un tercer proceso de adaptación. Justo esta foto es la semana antes de empezar de decretarse la cuarentena. Nosotros estamos con estos barrijos 3M, trabajando muy tranquilos, por iniciar una broncoscopía rígida, asistida por fibra óptica. ¿No? Entonces, nos pasa esto. Esa semana, este es el fin de semana anterior, a una médica de guardia le piden un VAL, que va a ser un paciente que va a dar la crítica. Ese otro día, un jefe de sala pide un testeo de coronavirus. En realidad son los hechos concretos. El 20 de marzo decretan la cuarentena. Entonces, dijimos, bueno, fíjense que en ese entonces, o sea, la angustia de la médica de guardia, por el hecho de que no se habían hablado todos estos protocolos que hay hoy. Entonces, ¿qué fue lo que nos pasó? Entonces, esto generó absolutamente una parálisis de toda la actividad. O sea, a todo el mundo le dio miedo. La verdad que nosotros no entendíamos qué iba a pasar. La verdad que no sabíamos. Entonces, a la semana que sigue dijimos, bueno, preguntamos, ¿nos van a testear antes de hacer broncoscopías? Y la dirección todavía no tenía claro y estaban empezando a hablar a nivel ministerio todos estos protocolos que hablaba todo el mundo. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿qué hacemos? Y entonces dijimos, bueno, trabajemos, o sea, teníamos claro como servicio que queríamos seguir trabajando, que no queríamos parar. Entonces dijimos, bueno, trabajemos como si todo fuera a ser COVID. Cuidémonos para cuidar. Ahora, buscamos, empezamos a buscar bibliografía, encontramos lo que ven escrito los norteamericanos, donde hablaban respecto a la broncoscopía, como no recomendada para el diagnóstico de COVID, y donde empezaban a hablar de un montón de cosas. Entonces, estas son las preguntas. ¿Es de riesgo hacer una broncoscopía? ¿Estamos en lugares donde hay un área, o sea, el quirófano, la sala, es un área de contagio? ¿Yo puedo contagiarme por el solo hecho de trabajar? O sea, el acto de trabajar es contagiante. Entonces, ahí se entendió que no existíamos, no teníamos casuística que justifique un armado de evidencia. Creo que la primera vez que nos enfrentábamos a algo que decíamos, ¿qué hacemos? Entonces, todo era escuchar casos. Todo, o sea, el caso de aquel que se contagió porque estaba operando los senos paranasales, el que estaba, o sea, operando la columna, todo eran escuchar casos. La verdad que era, decíamos, bueno, uno busca siempre que alguien tenga la razón en lo que hace. Entonces dijimos, bueno, construyamos y entendamos lo que nos pasa. Empecemos a construir para entender lo que nos pasa. Y ahí fue un poco donde nos pusimos todos de acuerdo y dijimos, bueno, trabajemos. Empezaron a aparecer las indicaciones. Esto es un poco el resumen de todo lo que van a ver a lo largo de este curso. Empezaron a aparecer las indicaciones del COVID, alta sospecha, no sospecha. Entonces dijimos, bueno, nosotros como servicio, ¿cuáles eran nuestros problemas? ¿Qué teníamos que hacer? Básicamente, ¿cómo atender al paciente antes de entrar a la unidad, dentro de la unidad? ¿Qué cambios dentro y fuera de la unidad? ¿Y qué seguridad generábamos al paciente y al grupo de trabajo? A ver, este es un video, fíjense, de hace muchos años, donde nos trasladamos a un hospital, a otro hospital, una terapia intensiva que había que resolver un problema, en un paciente con una fístula que teníamos que poner una prótesis. Fíjense, estábamos todos con camisolines, pero si ustedes se fijan, no teníamos barbijo, no teníamos este, este video debe tener, supongo que 10 años. Acá estamos todavía. Pero fíjense que no nos planteábamos esto. Y en marzo, con nuestros dos quirófanos que teníamos para trabajo, nuestros dos ambientes, cumplíamos ciertas reglas, o sea, siempre el camisolín, el barbijo, el barbijo quirúrgico, pero siempre alguno tenía que entrar a ayudar. Siempre alguno entraba a ayudar. Fíjense, esto era lo normal. Entonces, después les van a ir explicando todo el cambio que tuvimos que hacer en nuestra área de trabajo. Lo que fue, dijimos, bueno, ordenamiento de espacios, modificación de espacios, desde lo que era el ingreso, los cambios en los lugares, retiramos mobiliario, dijimos, bueno, lo que ustedes decían, en el Muñiz tiene una, ahí lo repito, tiene una gran ventaja que son ventanales amplios. Es un hospital que creció también por una epidemia, la epidemia de fiebre amarilla, la tuberculosis, tiene la construcción francesa de gran recambio de aire. Nosotros no tenemos presión negativa, pero tenemos ventanales y naturaleza. Entonces dijimos, bueno, vayamos adaptando. El segundo planteo, un poco, y esto lo van a ver bien en detalle, este armario, llegar a la conclusión de este armario, la verdad que nos tomó dos o tres meses. Este armario un poco simboliza, y esto después se los van a explicar ellos bien, el entrar a vestirse de abajo hacia arriba. Cuando uno entra para hacer una endoscopia al servicio hoy, tiene que empezar de abajo y respetando cada panel. O sea, cada estante, incluso al final teniendo un espejito, que no sé quién lo sacó de ustedes, para ver cómo estaba. O en espejo, siempre está alguno de las chicas viendo, o alguno de los muchachos, viendo cómo se viste y sugiriendo correcciones. Dijimos, bueno, empecemos con las endoscopías, o sea, haciendo endoscopías flexibles, nos dieron los trajes, nos dieron los camisolines, todo el mundo hablando de aerosolización, de relajación, dijimos, bueno, protejámonos nosotros. Nos conseguimos una carpa, una caja de acrílico, para ir mejorando y disminuyendo nuestra posibilidad de aerosolización. Los rígidos, el gran cuco, el gran fantasma, dijimos, bueno, esto es nosotros trabajando, o sea, nosotros trabajamos mucho, dos técnicas, una es la intubación bajo visión directa, otra es la intubación apoyado con guía de fibra óptica, en ambas, nosotros realizamos muchos vales a través de rígidos, como una forma de bajar costo en el uso de la fibra óptica, somos un hospital público y eso nos permite también un entrenamiento diferente, le dijimos, bueno, esto aerosoliza. Y acá tenemos la creatividad tucumana, como digo yo, porque esto fue un invento de la que organiza el curso, que se fundía a comprar estos caños y dijo yo, algo tenemos que hacer para ir bajando. Y la verdad que ella sola tomó este trabajo con el diseño y con los nylons que los pedimos prestados de descarte, ayer nos dieron de los colchones nuevos que traen al hospital, fuimos armando los diferentes nylons con el objetivo de mejorar la aerosolización. Tuvimos que ir a las terapias intensivas, de hecho estamos yendo, empezamos a ver este problema, o sea, el hecho de estar en el fibro, esto si bien es un poco lo que se empezó a encontrar, si bien la foto no sería una foto de la esperada, sino cumple un criterio didáctico para entender por qué a veces tenemos que asistir con endoscopía, o sea, ayudar a los terapistas. También en nuestra endoscopía tuvimos que modificar nuestras formas de trabajo, pero siempre el espíritu fue no parar. Dijimos, bueno, esta tabla, la de abajo es la del 2019 y la de arriba es la del 2020, comparada mes a mes cómo fue, o sea, el año pasado en el 2019, cómo, o sea, manteníamos un ritmo de trabajo y 2020, que es la de arriba, cómo en marzo cae y de a poquito empieza a aumentar. Esta es la fin de julio, entonces, hemos llegado, prácticamente estamos en un escalón. Y esto un poco simboliza el hecho de decir, este paciente viene, tiene un cuerpo extraño, está justo en el lugar donde se abre la boca y el que lo atiende se aerosoliza, hay que atenderlo, hay que resolverlo. Y creo que esto un poco, y ya los dejo con el resto de los expositores, me parece que este es el primer problema grave en salud que hemos tenido desde lo que era la globalización, que trajo internet, la conexión, nos trajo cosas que nos paralizó a todo el mundo, nos puso en un nivel de igualdad de enfermedad. En lo personal creo que procedimientos tenemos que seguir resolviendo y hay que seguir haciendo. Y el punto es, tenemos que seguir trabajando con estos nuevos paradigmas, esto es lo que entiendo y esto es lo que compartimos entre todos. Y creo que esto para nosotros es fácil, o sea, es lo más importante, que de este pánico salimos cuidándonos entre todos. Y esto es hoy, cuando se entra a trabajar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias doctor Ure por su por su presentación, le agradecemos mucho. A seguir, ahora veo si puedo compartir pantalla, me parece que sí. Así que si se hace un tema. Bien, bueno, en realidad vamos a continuar ahora con lo que son las medidas de bioseguridad en la unidad de broncoscopía. Bueno, yo seguí en realidad después de los comentarios que hizo el doctor Dure, ya hay algunas preguntas en relación a esto, así que bueno, espero poder contestarla en medio de la medida que avanzamos. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora en relación con esta enfermedad y que tiene que ver con el tema de bioseguridad para nosotros que hacemos broncoscopía? Primero, lo que se sabe hasta ahora es que la transmisión del SARS-CoV-2 es a través principalmente de respiratoria, por gotas, por comites, pero todavía sigue habiendo controversia en relación a la participación de lo que es la transmisión por vía de aerosol. Sabemos que la broncoscopía es un procedimiento de aerosolización, de riesgo, y que va a haber riesgo de contaminación al realizarla. ¿Qué es lo que existe de evidencia hasta ahora en relación a la transmisión por aerosol? ¿Y por qué determinar si hay un predominio de transmisión o participación de transmisión por aerosol es algo relevante? Y es porque tiene implicancias que se consideran muy críticas, porque está relacionada directamente al cuidado y al tipo de protección que vamos a tener que someternos. Lo que hay hasta ahora de evidencia es esto. Todos trabajos en relación a trabajos experimentales que respaldan la presencia de ARN viral en aquellos aerosoles, partículas muy pequeñas que pueden quedar suspendidas por lo menos durante tres horas. Esto, sin embargo, a pesar de que se han encontrado estas partículas virales en aerosoles, como así también en aquellas superficies que todos seguramente ya saben y han visto que se habla de un día, dos a tres según diferentes tipos de materiales, partículas virales pueden ser encontradas. Esto, no sabemos en realidad si qué capacidad infectante tiene o qué participación en realidad la transmisión del virus real se tiene. y por otro lado, en relación a qué evidencia hay de riesgo de contagio de cualquier personal de salud cuando se está expuesto a un procedimiento de aerosolización como aquellos endoscópicos del tracto aerodigestivo superior, también hay muy poco hasta ahora de trabajos que nos pueden dar una evidencia importante. Esta es una revisión bastante reciente del 30 de julio donde se trató de revisar estudios lograron incluir con ciertos criterios un trabajo nada más en relación a SARS-CoV-2 y cinco trabajos en relación a SARS-CoV-1. Acá lo que trataron de ver es de todo el personal que estuvo expuesto a pacientes con COVID y que estuvieron expuestos a procedimientos de aerosolización de moderado y alto riesgo como sería intubación broncoscopía de 1.264 que estuvieron expuestos en 204 del total de todos estos estudios se infectaron y de estos si pueden ver 53 de los que estuvieron expuestos a procedimientos por ejemplo de intubación se contagiaron y en el caso de 15 que estuvieron expuestos a broncoscopía solo uno y si uno puntualiza en el único estudio epidemiológico relacionado a personal de salud que estuvieron expuestos 121 a un paciente con COVID esto fue un caso en Estados Unidos los tres se infectaron de estos tres uno estuvo relacionado a una intubación otro a una intubación guiada por endoscopía pero ninguno de los tres que participaron en endoscopía estuvieron enfermos o se enfermaron entonces lo que uno puede concluir es que falta digamos investigaciones y evidencia sustancial para poder hacer conclusiones formales y que de todos los pacientes que estuvieron expuestos y se enfermaron digamos en lo que falló de alguna manera fueron las medidas de protección y el equipo de protección personal entonces ¿cómo podemos estar seguros? y en realidad lo podemos estar seguros si creo yo pensamos en esto que no hay datos experimentales perfectos que prueben o que refuten el hecho de que puede haber transmisión a través de aerosoles y a su vez pensar también que rara vez hay absolutos en los sistemas biológicos entonces no nos queda otra cosa que adoptar las medidas de precauciones que son las que claramente nos están sugeriendo la Organización Mundial de la Salud que sumar precauciones estándares y precauciones adicionales relacionadas a contacto a bota y a transmisión respiratoria y como comentaba el doctor Duré digamos de todo lo que se publicó en relación a recomendaciones por las diferentes asociaciones nacionales e internacionales sabemos que la endoscopía es un procedimiento de alto riesgo y en líneas generales las recomendaciones que nos hacen es que si tenemos que practicarlas sean en una sala preferentemente a presión negativa limitar el personal expuesto el uso de equipo de protección personal nivel 3 tratar de tener equipos que sean descartables una desinfección estándar de alto nivel para aquellos equipos que tienen que ser reusables tratar de disminuir todo lo que esté relacionado a aerosolización por parte del paciente colocarle un barbijo evitar la atomización local hacer sedación consciente evitar la broncoscopia rígida la ventilación en jet en relación a limpieza de la sala hay muy poco específico relacionado a esto no hay protocolos puntuales de recomendación y en relación a la ventilación la mayoría de nosotros digamos no poseemos presión negativa para realizarlo o algún sistema de ciclado automático o central de aire entonces digamos tratar de lograr una ventilación natural por más de por lo menos 30 minutos y este es nuestro protocolo estándar digamos en cómo en la unidad recibíamos a los pacientes habitualmente nosotros en el pre procedimiento preparábamos al paciente colocábamos un camisolín cofia un barbijo ya que tenemos un sesgo por la alta frecuencia de estudios en tuberculosis preparábamos el equipo para el ingreso del paciente para realizar el procedimiento realizamos la anestesia local tópica y hacemos desde hace más de 15 años que se implementa en el servicio una anestesia regional con bloqueo del nervio laríngeo superior e instalación tanostraqueal de lirocaína usamos sedación consciente con ventilación espontánea una gaza de protección bucal y para la broncoscopia rígida lo clásico para nosotros era hacer una intubación a visión directa y bueno también guiada por video muchas veces no tuvimos la posibilidad de video y lo hacíamos a visión directa únicamente pos procedimiento los cuidados habituales en relación a cómo cambiamos los protocolos bueno lo que hicimos fue implementar el equipo de protección personal de nivel 3 limitamos al extremo el personal a trabajar y estar expuesto establecimos un sistema de comunicación en cómo nos vamos a manejar si necesitábamos algo quien entraba quien quedaba como refuerzo fuera del quirófano y tratamos teníamos muchas medidas como el bloqueo laringio esta anestesia regional que nos mejora nos disminuye muchísimo la tos y la actividad de la viera superior y adoptamos dispositivos de barrera esto es como les comentó el doctor Dure establecimos todo una reorganización en el servicio relacionada principalmente a tratar de establecer una circulación evitando todo tipo de contaminación y la menor cantidad de personal dentro del área de trabajo y básicamente limitar o delimitar mejor dicho el lugar donde vamos a colocarnos el equipo de protección personal y donde lo vamos a sacar esto es básicamente un esquema del equipo que usamos ya lo pudieron ver en foto usamos para todos los procedimientos un equipo de nivel 3 ya sea optimizado con un mameluco o no pero siempre tratando de cubrir la totalidad del cuerpo empezamos desde un principio todo un proceso de entrenamiento porque pudimos ver que no era fácil trabajar y adaptarse a las distintas posibilidades que teníamos y también fabricamos en caso de no tener mamelucos digamos algunos cubre cuellos y cubre cabezas que según las diferentes máscaras que fuimos adoptando nos eran más prácticos todo lo que puedan realizar para tratar de cubrirlo tiene validez pero una de las cosas principales que hay que tener en cuenta es que su extracción debe ser fácil también incorporamos dispositivos en relación a respiradores e incursionamos en un proyecto tuvimos la posibilidad de tener acceso a informarnos sobre esto que es una máscara de snorkel modificada en donde teníamos la máscara de snorkel un adaptador en 3D y un filtro EPA al cual lo podemos adosar esto digamos especialmente lo buscamos ante una posibilidad de que no podamos contar con equipo de protección personal y tengamos que adecuar algo reutilizable y con el corredor de tiempo llegamos a ver que este es un proyecto muy serio que también está avalado por varias instituciones y equipos multidisciplinarios y este es un equipo belga que comparó incluso diferentes marcas de máscara e incluso la efectividad de estas en comparación con el equipo habitual aprobado por FDA o sea que no solamente se pueden utilizar cuando hay algún tipo de escasez de equipo de protección personal clásico sino que también uno puede con ciertas medidas y normas de seguridad indicadas y siguiendo protocolos utilizarlo con seguridad y lo otro que adaptamos fueron dispositivos de antes aerosolización esto lo habrán visto ya en muchas fotos pero quería en realidad nombrar a este médico anestesiólogo que fue en Taiwán quien realmente fue uno de los precursores de este tipo de dispositivos como barrera de cerramiento para la dispersión de aerosoles y gotas esta es nuestra humidad nosotros se adaptó uno gracias a la colaboración de un médico de terapia intensiva lo adaptamos para broncoscopía flexible la verdad que es muy práctico muy cómodo para poder utilizarlo también pudimos adquirir otros de otras formas esto hay que probarlo adaptarlo y ver la comodidad que uno tiene para distintos procedimientos esto siempre para flexible y en el caso de broncoscopía rígida el problema que teníamos era la necesidad de movilizar digamos por los tamaños los equipos rígidos y como les mostró el doctor Dure esta es lo que le llamamos carpa endoscópica no es otra cosa que un soporte de una estructura a la cual soporta digamos un polietileno acá pueden ver estuvimos haciendo nuestro video pragmático tratando de mostrar cómo funciona esto como barrera ante la aerosolización y en este video que es sobre un paciente que realizamos usando este dispositivo de barrera como verán en la imagen es un paciente con una masa pulmonar iliar derecha importante con compromiso de bronquiofuente acá como pueden ver colocamos el soporte luego el plástico hacemos dos pequeñas fijaciones muy simples a los costados para poder tener vuelo preparamos todo el equipo las máscaras para preoxigenación acá en este momento estamos haciendo una intubación a visión directa se hacen dos pequeños incisiones en un extremo para poder ingresar las manos del operador al costado se puede hacer una también para que la persona que nos colabora pueda ingresar oxígeno o diferentes instrumentos ahí hay una barrera que sería el polietileno cuando se introduce ya sea un broncoscopio flexible se hace un pequeño orificio a 5 centímetros por arriba donde sería el extremo proximal del broncoscopio rígido podemos ingresar por ese lugar los diferentes instrumentales acá vemos la resección mecánica de esta gran lesión que obstruye bronquio fuente derecho se hace una resección mecánica por broncoscopia rígida y luego la extracción con pinza force estamos haciendo la aspiración luego de la permeabilización del bronquio y preparamos al paciente para la extubación acá pueden ver cómo el paciente toseó y se puede ver la proyección de todas las gotas tanto de sangre como de secreciones bien se cortó ahí seguimos y la extubación previa aspiración de la gofa el paciente se puede recuperar cómodamente y finalizado el procedimiento hacemos también un protocolo de extracción con movimientos envolventes y nosotros descartamos el polietileno luego de su utilización el soporte puede ser fácilmente limpiado con cualquier solución antiséptica como conclusión final para nosotros fue todo un desafío un trabajo en equipo el objetivo siempre debe ser la seguridad de todo el equipo este esfuerzo también debe ser sostenido en el tiempo tenemos básicamente que conocer las medidas de bioseguridad relacionadas a esto pero el esfuerzo también está orientado a adaptar todo esto a la realidad que tenemos cada uno y a los recursos que tenemos disponibles así que bueno muchísimas gracias a continuación el doctor Álvaro Ortiz Nareto médico de la unidad de endoscopía peroral y médico que realiza neomonología intervencionista en el hospital Narciso López y en el AMBA adelante doctor Ortiz Nareto gracias ¿avanzo? sí por favor ¿ves mi pantalla? sí bueno bueno vamos a continuar entonces con indicaciones de la broncoscopía en la pandemia COVID cuando hablamos de indicaciones lo primero es tener el equilibrio el equilibrio en pensar en una atención médica adecuada y por otro lado en limitar la propagación de la enfermedad tanto para los pacientes que no son COVID como la exposición para el personal de salud que atiende el médico los enfermeros los circulantes el que limpia el quirófano entonces nosotros teníamos una forma de trabajar tenemos un protocolo de manejo estándar el cual en esta situación en esta pandemia fue modificado y esa modificación ¿sí? solamente sufrió esto nos adaptamos nosotros a nuestro equipo de protección personal hicimos sistemáticas de cómo movernos dentro del quirófano establecimos comunicación entre nosotros ¿sí? todo para evitar la aerosolización y mejorar los dispositivos de barrera ventilación y limpieza la última parte cuando terminaron el procedimiento en realidad lo que hicimos fue cuidados el procedimiento sigue siendo exactamente el mismo entonces nos preguntamos a quién íbamos a atender si íbamos a atender a a la población ambulatoria a los internados o a pacientes internados con diagnóstico de COVID propiamente dicho y en realidad lo primero que nos preguntábamos es a dónde estábamos ¿sí? si nosotros vamos a atender a un paciente vamos a hacer un VAL en forma ambulatoria y no tengo campana para que el bacteriólogo pueda procesar esa muestra no tiene ningún sentido realizar un lavado bronquial alveolar para búsqueda bacteriológica ni de tuberculosis ni de un paciente HIV porque el bacteriólogo no la va a poder procesar porque no tiene seguridad para el manejo entonces ¿qué hicimos en la población ambulatoria? lo primero que pensamos es algo que ya dijo Tito es tener el equipo de protección personal adecuado y lo primero que evaluamos es el momento de la pandemia no es lo mismo cuando al principio de la pandemia comenzamos y empezamos a preguntarnos ¿qué hacíamos estas cosas? una endoscopía realizada el 20 de marzo cuando empezó la pandemia ya nos poníamos cascos hacíamos bloqueo a los pacientes le poníamos barbijo como cosa nueva para disminuir la aerosolización nos poníamos doble barbijo y una cosa que conversamos con los patólogos si querían ir al quirófano ya que ellos la muestra que nosotros le íbamos a entregar la iban a mirar en fresco de las vías respiratorias por tal motivo diferíamos la patología inicialmente 27 días después ya cambiamos habíamos cambiado un poquito la conducta y tratamos de tener resultados de hisopados en este caso estamos viendo un paciente donde tiene una telectasia pulmonar total en un politraumatizado con un neumotor que no respondía y evidentemente estaba construido el rinqueofuente pero nos aseguramos de tener por un lado el hisopado y por otro lado fíjense el cambio que hubo ya no tengo descubierto el cuello ya uso equipo especial uso más protección personal y en eso es lo único que cambió y fíjense el detalle miren el fibro broncoscopio que está el video broncoscopio que está envuelto en un plástico y está protegido solamente la parte externa está en contacto con el aire entonces ¿por qué hicimos todo esto? porque en realidad nos preguntábamos en qué momento de la epidemia estábamos inicialmente los casos venían de afuera eran todos importados y comenzaban a aparecer los casos de contacto pero prácticamente dos meses después los casos importados desaparecieron los casos de la circulación comunitaria fueron aumentando y a partir del mes de junio prácticamente era la mayoría de los casos y en la actualidad o si aproximadamente en el 45% de la totalidad de casos por el cual cada paciente que nos llega pasa a ser un potencial COVID por tal motivo inicialmente hacemos una búsqueda una búsqueda preguntándole de los contactos de donde venía donde viajaba y ahora prácticamente los consideramos a todos positivos por tal motivo estamos hisopando a los pacientes negativo en el hisopado de las 48 72 horas previas realizamos un estudio pese a lo cual utilizamos todo el equipo de protección personal completo si el hisopado es positivo de acuerdo a los estudios realizados con dos semanas de positividad y asintomático la posibilidad de contagio es muy baja estamos observando en cuanto a los días la capacidad de contagiar medida a través del hisopado nasofaringeo en los cuales en los leves una sintomática mucho menor aún desaparece prácticamente antes del día 10 el hisopado por tal motivo con dos semanas o cuatro semanas dependiendo la asociación que uno al cual se inscriba es suficiente tiempo para poder hacer un examen broncoscópico siempre y cuando el paciente hisopado haya cumplido el aislamiento en su domicilio los pacientes sintomáticos los vamos a posponer siempre siempre y cuando no tenga riesgo de vida el enfermo ¿por qué los vamos a posponer? porque todo procedimiento broncoscópico además le va a generar un probable daño y si está causando una neumonía COVID probablemente sea mucho más perjudicial realizar el procedimiento salvo que estemos ante una urgencia por eso en nuestro triage nosotros tenemos dos formas de catalogar por un lado la urgencia hay patologías que requieren una resolución inmediata por en todo la estenosis y la hemóptisis y aquellas en las cuales el procedimiento que vamos a realizar el procedimiento broncoscópico puede llegar a cambiar el tratamiento esas van a ser realizadas sin tener el hisopado siempre con protección y por otro lado la otra es la condición ante el riesgo de COVID para eso pedimos el hisopado 18 72 horas antes no lo tenemos si estamos ante un por ciento de urgencia la tomografía computada prácticamente en la actualidad en este momento de la pandemia donde tenemos una alta circulación comunitaria es diagnóstico de COVID junto con la clínica entonces lo más importante que nuestro triage es saber que siempre que hagamos una broncocopía vamos a tener que usar equipo de protección personal y el equipo de protección de nuestro equipo de trabajo ya sea cubrir monitores cubrir la mayor parte de los equipos lo que va a brindar seguridad y disminuir el riesgo de contagio hacia los demás en la población internada va a ser prácticamente igual y vamos a tener en cuenta que si es cáncer vamos a tratar de ver si podemos utilizar una punción transtorácica si no vamos a hacer una broncoscopía pero nunca vamos a dejar de trabajar en la desobstrucción en el manejo de secreciones el entropénico febril es un paciente que vamos a tenerlo presente siempre ya que es una emergencia infectológica y no podemos diferirlo ¿qué nos pasó en nuestra internación? nosotros nos transformamos en COVID este era un hospital donde teníamos una sala donde internábamos era muy tranquilo pero de ser un hospital de clónico pasó a ser un hospital de agudos porque terminamos siendo centro de derivación de COVID pero nos pasó esto el medio hace un mes atrás aproximadamente en el medio de esta pandemia llegaban estos pacientes un paciente que había querido ser decanulado tuvo una sensación de asfixia se lo recanuló y no llega esto no lo podemos diferir esto una cánula de tracheostomía con una lesión distal ¿sí? con lo cual este paciente no puede diferirse fue dilatado recanulado y se pospuso la resolución definitiva pero esto debe eliminar antes de volver a su centro de origen y esto es otra cosa importante a tener en cuenta este es un paciente que nos llegó por hemóptisis con el antecedente de una toracoplastia por tuberculosis ¿sí? se sospechaba una aspergilosis pulmonar tenía una hemóptisis leve el médico que lo recibe y lo ve con esta radiografía decide hacer una tomografía y en la tomografía nos encontramos este tipo de lesiones la sospecha fue un COVID se extremaron las medidas de protección se lo hizo y terminó siendo positivo para sarco por tal motivo hoy en día todos los pacientes que nosotros recibimos los consideramos positivos para el COVID-19 ahora entonces la otra población y la que nos queda son los pacientes con COVID diagnosticado la primera pregunta que nos hicimos es si nosotros vamos a trabajar en cuanto al diagnóstico de COVID la primera respuesta es no no tenemos que trabajar en el diagnóstico del COVID ¿por qué? porque ya vimos que una tomografía la clínica y el laboratorio nos hacen diagnóstico motivo por el cual no es necesario generar una situación de riesgo innecesaria pero ojo que ante una situación que puede llegar a decidir una terapéutica la seguridad de un lavado bronquial alveolar con un 93% de sensibilidad contra un 70% de la sumatoria del hisopado nasal y el hisopado oral nos va a permitir tomar una conducta por ejemplo el plasma o sea que si yo tengo un paciente que va cuyo resultado de COVID va a llevarlo a poder recibir plasma por ejemplo tengo obligación de hacer el VAL para diagnóstico porque eso va a cambiar la conducta en cuanto a las enfermedades asociadas la sospecha de neumonía asociada al ventilador ya en la década del 90 ya trabajos del 2008 los téteres protegidos tienen una alta rentabilidad y comparados con la fibrobloncoscopía en otros trabajos realmente no tiene ningún sentido teniendo otros métodos mínimamente invasivos avanzar con la posibilidad de hacer un VAL para diagnóstico infectológico siempre y cuando tenga la posibilidad si yo no gozo de los medios para poder realizar un catéter protegido bueno probablemente tenga que hacer un VAL trabajos publicados este es un trabajo de Barcelona donde hicieron VAL hicieron mucho VAL compararon los resultados que tuvieron con mismo mes del año 2017 donde encontraron que tenían un menor rescate bacteriológico pero en realidad este trabajo lo más importante lo que yo rescato si es esto uno de cada tres broncoscopias motivo por el cual tenemos que tener mucho cuidado y saber cuando avanzar sobre la situación de realizar una broncoscopia en los pacientes diagnóstico una neumonía asociada al ventilador no debería tener tanto peso porque las imágenes nos van a permitir incluso en la tuberculosis separar por un lado el árbol en brote o por otro lado el virus medialado por tal motivo realmente no justifica para tuberculosis y para neumonía asociada al ventilador el catéter protegido va a ir primero la siguiente indicación en los pacientes con COVID es el manejo de secreciones y este creo que va a ser el más importante hay situaciones muy sencillas y simples que nos encontramos al principio que es esto burbujas aéreas cuando realizamos el VAL vemos esto en membranas que parecen las amebas que vemos en el mar unas sustancias pegadas adherentes pero no adheridas a la pared sino adherentes entre ellas que rescatamos en el lavado bronquiolabular otra situación es esto ya con secreciones macroscópicas con obstrucciones y atelectasia cuando las tenemos las picadas encontramos secreciones elásticas que son difíciles de extraer desde el fondo pero una vez que se sueltan salen con facilidad nos suelen tapar el microscopio que ese es un problema ya que tenemos que sacar el equipo en esa situación en las pocas situaciones en las cuales tenemos el equipo y vamos a ver cómo hacerlo después y acá estamos observando cómo queda después de la aspiración la carina con escasas secreciones de esto una cosa interesante es que la anatomía patológica de estos tapones es un proceso inflamatorio con polimorfo nucleares y un fondo deosinofílico con fibrina y si recordamos la fibrina como precursor de el dímero D los grandes dímeros D hay una cantidad de fibrina tapones de fibrina y polimorfo nucleares que encontramos en estos puntos y el otro punto es la mecánica esta es la autopip medida antes y después donde no hay grandes cambios lo mismo la compliance lo que si nos caía era la saturación con recuperación posterior y sin gran alteración hemodinámica salvo un paciente que me tocó realizar con el doctor Dure tuvimos importantes alteraciones hemodinámicas tanto en frecuencia y tensión arterial el resto la verdad que no me tocó asistir a grandes cambios por otro lado como último ítem la tracheostomía 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 quirúrgica en realidad yo les voy a hablar de la por un lado la indicación de la tracheostomía la indicación de la tracheostomía este es un trabajo publicado en un lance donde evalúan el momento de realizar la tracheostomía en cuanto a la posibilidad de infectarse y el momento de realizar la tracheostomía por evaluación de distintos centros en realidad la conclusión de esto fue que aproximadamente el día 16 que es si tomamos como día 6 entre 5 y 6 el día 0 de intubación sería aproximadamente el día entre el día 10 y el día 21 el día 14 a 21 realizar la tracheostomía donde vamos a tener un margen de seguridad por un lado de la infección y por otro lado de la indicación de realizar la tracheostomía motivo por el cual creo que va a depender mucho de la experiencia de cada centro ya que no hay ningún trabajo que nos haya demostrado cuál es el momento exacto esta es una tracheostomía percutánea que realizamos en un obeso mórbido de 160 kilos donde lo que se hace es lo tradicional lo clásico la pregunta es si usamos el electrocauterio que puede aerosolizar o no y la respuesta es simple cuando usan el electrocauterio se utiliza solamente para la parte de piel y externa no en lo interno y ya sabemos que la piel no contagia lo vascular no contagia la sangre no contagia lo que va a contagiar es la vía aérea motivo por el cual la aerosolización además de que es baja y se utiliza a baja potencia no generaría ningún inconveniente si un cirujano va a realizar una tracheostomía convencional para el uso de la preparación antes de la apertura de la tracheostoma función pasada de cuerda de piano primer dilatación pasada de la guía dilatación y colocación de la cánula con control posterior a través del tracheostoma entonces en cuanto a las indicaciones ya este es un slide digamos contido pero lo más importante de esto es saber que no cambia en COVID en cuanto a las indicaciones la obstrucción de la vía aérea central y la emoticción son indicaciones absolutas de emergencia siempre y cuando no tengamos esto tenemos que pensar que podemos diferir y podemos diferir para darle proceso de seguridad tanto al personal de salud como a los pacientes lo más importante es que nos cuidemos para que no cometamos errores en los procedimientos Muy bien Bueno vamos a empezar a a contestar las preguntas Había dos preguntas principalmente las dos primeras que estaban relacionadas con la carpa endoscópica en relación al plástico bueno ya creo que fue contestado el hecho de preguntaban si se hizo una sola vez si se descarta podría llegar a a reutilizarse pero la verdad que nosotros preferimos eliminarla porque de esa manera evitamos digamos todos movimientos de aerosolización y de trabajo para el personal digamos de nuestro equipo acá tenemos otra pregunta nos preguntan si durante la pandemia de H1N1 se tomaron recaudos similares o se siguió trabajando con las medidas habituales a la a la pre-pandemia de COVID yo trabajé bastante en la época de H1N1 y la verdad no tomamos esas medidas mucha gente no quería hacer estudios en estos pacientes yo hice bastante estudios en H1N1 durante la ventilación mecánica no había tanto conocimiento de que nos fuésemos a contagiar haciendo procedimientos yo en aquel momento hacía las mismas medidas muy parecidas a las que hacía las que seguía haciendo después que eran el uso del barbijo N95 me cambiaba la ropa y normalmente lavaba el equipo inicialmente a los pies de la cama del enfermo con jabón enzimático y una jeringa con 5 centímetros que alcanza para poner en el canal con saíris una vez que hacía el lavado y el enjuague no hice nada más realmente esto es un mundo aparte H1N1 para mí no fue ningún cambio prácticamente esto sí no sé ustedes ¿Quito? No, nosotros yo la verdad que yo recuerdo con la pandemia H1N1 recuerdo los trailers armados en el patio pero no recuerdo que hayamos hecho nosotros modificaciones sustanciales a las habituales nuestras nosotros yo la verdad no esto sí es un gran cambio pero respecto al H1N1 tuvimos antes cuando empezó la epidemia cuando empezaron las tuberculosis multiresistentes había venido el CDC de Atlanta del hospital en su momento esto fue anterior y la verdad que tampoco hacíamos mucho que fue ahí un diálogo que me acuerdo que yo tuve con la gente del CDC en ese entonces que ellos o sea en salas de presión negativa habían tenido su preocupación en el contagio de los profesionales y la verdad que nosotros en aquel entonces me acuerdo que nosotros hacíamos los procedimientos incluso el servicio estaba en obra estábamos trabajando en mitad de pasillo y me acuerdo nosotros terminábamos nos cambiamos siguiendo todo el protocolo para el paciente con tuberculosis y en realidad lo que hacíamos era abrir las ventanas uno supone desde la desde la simpleza del hospital o de la ignorancia de uno que suponíamos que eso era renovar el aire y que la naturaleza hacía su trabajo Acá hay una pregunta en relación a si han tenido alguna consideración respecto al mayor tiempo que implica realizar un procedimiento yo podría no sé si me permiten o por lo que interpreto en la pregunta es en relación al uso de los dispositivos digamos extra uno va a hablar sobre el equipo de protección personal desde ya sí lleva un tiempo el colocarnos y el sacarlo también eso es algo que hay que tener presente el realizar un procedimiento con estos dispositivos por lo menos el de colocar el soporte y el plástico exactamente lo medimos y nos lleva más de cinco minutos de reloj realizarlo pero bueno obviamente hay que estar preparado con todo ya precortado premedido y bueno así es como tratamos de trabajar y en relación al tiempo entre un procedimiento y el otro no sé doctor Dure si usted también quiere hacer un comentario porque eso nos ha llevado un poco más de tiempo el tema de limpieza y la ventilación que eso nosotros lo tenemos también creo que me parece que la pregunta va orientada a digamos o sea digamos el tiempo de un procedimiento no cambió lo que cambió fue el prepararse el recuperar el paso hacer el procedimiento en sí el tiempo es el mismo lo que se agrega es tiempo de preparación tiempo de recuperación tiempo de limpieza eso ha bajado la posibilidad de programar más endoscopías y esto es un punto que nosotros lo tenemos en cuenta nosotros sí en enero en febrero hacíamos 200 procedimientos por mes en este momento que ha bajado primero bajaron los llamados y estamos llegando a los 90 procedimientos mensuales obviamente estamos hablando de una de una caída del 50% en la posibilidad de de realizar procedimientos pero este es un hecho que se observe incluso en todos los sanatorios y en los quirófanos o sea que va a ser un problema a replantearse en la pospandemia porque estos son cambios que han venido para quedarse creo que el problema me parece que y lo que preocupa es eso cuántos procedimientos podré programar o cuántos procedimientos podría hacer quizá nosotros somos un servicio que estamos 24 días ayer o 365 días del año o sea este que pero bueno que esto también genera otro otro gasto importante gracias doctor quisiera leer esta pregunta tiene que ver con lo que usted acaba de contestar pero es importante volver a comentarlo la pregunta es exactamente esta cuál es el número mínimo e indispensable de acuerdo a su experiencia para realizar fibro broncoscopia flexible y por otro lado rígida en el contexto actual en cuanto a la cantidad de personal me refiero higienizan toda la sala de broncoscopia entre una fibro y otra o solo al final del día de trabajo así que es muy buena la pregunta en realidad lo que intentamos es higienizar la sala siguiendo la recomendación entre una endoscopía y otra que es lo que piden ahí uno tiene que ser absolutamente operativo el personal de limpieza asignado que se quedaba ni bien terminábamos ellos entraban a limpiar lo real digamos es que se iba o sea a veces el personal le aparecía uno de nosotros agarraba el trapo y limpiaba esto es lo real digamos de la cocina nuestra pero lo que está recomendado y en realidad lo que estamos haciendo es eso limpiando después de cada procedimiento entendiendo que por más que no sea COVID cada paciente es potencialmente COVID hay una pregunta deberíamos testearnos esa pregunta quería contestar para Álvaro esta sobre tracheotomía precutánea se hacen en amnea en amnea de la ventilación mecánica es una pregunta muy puntual Álvaro sí hay distintos protocolos para realizar inclusive hay un trabajo donde hablan de que hacen toda la tracheotomía percutánea en amnea lo cual realmente creo que es hasta innecesario tardan dos minutos y pico en hacer una tracheotomía yo creo realmente que el momento importante es cuando se genera la apertura de la trachea la pulsión en ese momento uno ahí debe ser rápido ahí se puede poner al paciente en amnea pero la pregunta es normalmente estos pacientes están con altas PIP hipóxicos no tenemos mucha chance de poder bajar tanto tanto tiempo la ventilación si no nos vamos a quedar sin paciente una cosa práctica para hacer es bajar la PIP no tener PIP de 16 18 sino que tratar de tener PIP más bajas tratar de que los tiempos sean cortos y lo más importante es hacer la técnica que uno tenga más experiencia porque en esa va a ser más rápido ya sea percutánea o quirúrgica creo que en realidad cada paciente va a ser diferente es una enfermedad hipoxémica motivo por el cual tenemos que darle mucho valor a poder terminar un procedimiento que el paciente esté vivo por tal motivo vamos a valorar en cada uno hay pacientes que van a poder hacer amnea prolongada me refiero y hay otros que simplemente la amnea va a ser cortita en el momento la introducción del cuerno de la sacada del cuerno y la colocación de la cánula de tráqueo bien hay doctor si quiere comentar sobre si nos deberíamos testear es la pregunta y si hubo contagios en el en nuestro servicio servicio a ver nosotros por protocolo todos nos testeamos semanalmente todos hubo contagios en el personal médico por suerte no personal de enfermería sí cuál fue la diferencia el personal de enfermería concurre a todas las salas o sea yo la enfermera o sea nosotros la enfermera que viene a trabajar una enfermera que viene a trabajar a la mañana hace turno noche en lo que es el pabellón donde están todos los COVID una enfermera que viene al turno noche es la que hace turno a la mañana en el pabellón COVID hoy la otra enfermera que sale a subrogar a las salas de tuberculosis o sea el mayor contagio fue en personal de enfermería digamos ese fue digamos el gran problema nuestro digamos que lo tuvimos el mes pasado a fin del mes pasado por suerte creo que los médicos hasta ahora no nos contagiamos creo que pudimos entender después de mucho proceso el hecho de respetar los espacios cuando comemos comemos con distancia si somos más de cuatro por ahí estamos con barrijo o somos tres y uno se sienta en el pasillo o sea todos los lugares pero bueno no quiere decir que no estemos exentos de contagiarnos o sea yo creo que en eso uno tiene que ser muy claro y el otro punto es el pluriempleo o sea yo ayer tuve que ir a hacer un procedimiento a otro sanatorio y en una terapia intensiva quedan todos COVID me protegí recién llegué de otro sanatorio para asistir a una terapia percutánea con una endoscópica un cirujano que nos pidió y la COVID uno se protegió e hizo todo no quiere decir que uno no vaya digamos a contagiarse creo que ahí está el punto donde uno o sea el poder respetarnos nosotros mismos y decir bueno sigamos trabajando también es importante si recuerdan Marila muestra que el riesgo está principalmente en la intubación no en la relación de tracheostomía el trabajo que yo mostré de tracheostomía en la revisión la tracheostomía en sí no es un factor de riesgo sino que la intubación nosotros como broncoscopistas bueno nos pasa lo mismo que contaba Tito yo he hecho más de 25 estudios en pacientes con COVID broncoscopias puntualmente y bueno por ahora el testeo semanal sigue siendo negativo lo mismo que el doctor Duré y la mayoría de nosotros que en realidad lo que he demostrado es el factor de riesgo principal es por un lado la intubación propiamente dicha por otro lado la situación comunitaria cuando vamos a la verdurería motivo por el cual creo que si nos protegemos y usamos el equipo de protección personal en nuestro medio y tenemos bien regladas las cosas no tenemos por qué tener un riesgo excesivo podemos hacer estudios tranquilamente Una pregunta acá Álvaro preguntan sobre cómo se desinfectan los equipos fuentes de luz y equipos de video Bueno lo que hacemos es lo que hacemos antes exactamente lo mismo que hacemos antes todo lo que es desinfección es igual enjuague con agua cuando terminamos un procedimiento con jabón la enjuague con agua al sidex agua cuál es la diferencia probablemente sacamos muchos equipos de la sala del quirófano antes teníamos todo ahí a la mano y agarrábamos tomábamos llevábamos ahora está exclusivamente lo necesario tratamos de tapar cosas y realmente no no ha sido necesario nada fuera de lo común porque la limpieza del resto de los equipos es como un trapo con alcohol o jabón jabón neutro no necesariamente utilizar jabón enzimático es pasar un trapo mantener la higiene del lugar mantener limpio hasta se ve más lindo porque hay menos cosas a la vista realmente no hemos hecho nada maravilloso y lo otro que en los lugares de alta exposición que son las terapias intensivas lo que hacemos es que lo vamos a mostrar en la próxima charla es el uso de un equipo yo lo llamo equipo de protección personal del equipo por lo que te he dicho envolvemos con bolsas nosotros nos envolvemos con bolsas con bolsas nuestro cuerpo hidrorepelentes bueno cubramos el equipo que es lo que hago cubrir el equipo y después lo sacamos en forma limpia les voy a mostrar cómo y una vez terminado le pasamos un trapito con alcohol por afuera sin empaparlo para que no haga cortocircuito porque si no no te va a durar ninguna fuente de luz ahí contestaste otra pregunta Álvaro en relación a eso a las pantallas fuera de la sala pero una pregunta para el doctor Duré en cuanto a la enseñanza en fibrogroncoscopía que hacen en su centro qué modificaciones han hecho a fin de continuar proporcionando esa posibilidad y por ahora se cortó todo tipo de de sí yo a ver respecto a la docencia bueno hoy por hoy no no viste que no están autorizados y todo eso yo tengo una visión personal hay que empezar a trabajar y hay que seguir trabajando y creo que o sea el que tenga que aprender va a tener que aprender con estas normas me parece que no no entonces o sea yo creo ahí corre por cuenta el miedo de los jefes yo creo que esto vino para quedarse entonces cuanto más rápido se incorpore a la actividad cotidiana creo que menos problemas va a haber es como es la discusión que a veces tengo con los cirujanos cuando les digo entren a quirófano empiecen a operar por favor adáptense cambien cambiense porque es esto el proceso de vestirse de cambiarse y todo eso yo creo que llegó para quedarse creo que nadie por ahora va a dar estas medidas para atrás entonces pienso que aprender van a tener que aprender así y no tiene nada de malo no no y no creo que uno por enseñar esto esté exponiendo a un residente o esté pensando y creo que si no enseñamos estamos cometiendo un error muy bien hay dos preguntas más que están relacionadas con el equipo de protección personal una si entre procedimiento y procedimientos cambiamos todo el equipo o solo los guantes y botas en realidad yo puedo contestar si me permiten esa bueno tenemos un tiempo entre un procedimiento y otro que requiere la limpieza entonces bueno la mayoría de las veces nos sacamos el equipo y salimos y se limpia la unidad del área donde de quirófano y bueno y luego el paciente tiene que volver a ingresar el nuevo paciente ingresa ya directamente para realizar el procedimiento y bueno volvemos a cambiar eso son en líneas generales lo que hacemos también estar vestido durante mucho mucho tiempo lleva lleva un cansancio y una molestia que a veces no Sí en cuanto al ahorro del proceso tiene su sentido uno que se pone el camisolín hemorrepelente y arriba el otro camisolín nosotros en la dinámica de trabajo a veces si hay más de un estudio dos un grupo nos quedamos haciendo los informes que estamos afuera y el otro bueno se saca el camisolín común se quedan con el camisolín hemorrepelente que le sirve toda la mañana con lo cual también uno tiene que pensar en el ahorro de todas estas cosas que no está mal en el caso de tener que hacerlo sí o sí tiene que quedar una persona para el procedimiento en el área de procedimiento claro puede ahorrar había una pregunta también en relación a los N95 a los barbijos con qué tiempo los cambiamos cada una semana y en realidad en el en nuestro hospital el recambio si está en condiciones lo hacemos cada dos semanas lo que sí hacemos es usar el barbijo N95 cubierto con un barbijo quirúrgico y recambiamos digamos con cada procedimiento el barbijo quirúrgico externo y luego si cambiamos cada dos semanas no sé si alguien quiere hacer un comentario en realidad tenemos una confusión muy grande con todo esto porque nos referimos a lo que nos dicen escuchamos de gente que lo usa un día y lo tira otros que dicen 8 horas otros dicen 20 horas en realidad lo que tenemos que pensar es la protección del barbijo que no tenemos que destruir la carga hidrostática o sea ponerlo al sol ponerlo al sol etcétera etcétera no hay que echarle alcohol lo que hay que hacer es protegerlo nada más colocar un barbijo quirúrgico por encima descartarlo y si uno piensa que lo usamos en una guardia y en la guardia siguiente son dos días motivo por el cual vamos a suponer 8 horas de uso son 16 horas es un tiempo razonable algunos hablan de 8 otros de 20 algunos de 32 horas creo que lo más importante es cuidarlo que no le caiga una macro gota sobre el barbijo que no esté mojado y que no esté sucio y donde lo almaceno lo tengo que almacenar en un lugar seguro si el barbijo lo voy a guardar de una semana para la otra y no tengo un lugar de almacenamiento adecuado eso es un problema una de las cosas importantes es ponerle una toallita de las que utilizamos para secarnos las manos envuelta lo guardamos así en un recipiente nosotros utilizamos un recipiente de plástico hay cajitas de cartón guardarlo en un lugar seguro donde no esté dando vuelta y en contacto con virus bien una pregunta en relación a los procedimientos rígidos si consideramos que la participación de dos médicos uno ejecutor y uno ayudante podría agregar seguridad al procedimiento siempre nosotros siempre intentamos ser dos dentro del quirófano con los rígidos o sea en eso nos ayudamos eso es trabajar por lo menos y obviamente que agrega seguridad al procedimiento nosotros o sea también tenemos tenemos un sesgo que es que la sedación la hacemos nosotros la anestesia la hacemos nosotros entonces siempre vamos a hacer dos siempre entonces son dos que se cambian somos tres o sea siempre hay uno que queda fuera haciendo mi trabajo con lo administrativo hoy por hoy pero sí yo creo que hoy por hoy es el principio de solidaridad como siempre le digo la intubación solidaria cuando ponemos el rígido con el flexible es porque se necesitan dos personas la endoscopía no es creo que hay que romper la barrera esta de que la endoscopía como procedimiento de uno solo es un procedimiento que tenemos que intentar compartirlo cada uno hace estudios fuera del hospital y fuera del hospital lloro y solo y realmente los tiempos son más largos o sea que si ustedes piensan que por entrar dos personas a hacer una horoscopía rígida se van a exponer dos en realidad es menos el tiempo de exposición porque los procedimientos son más rápidos son más seguros uno tiene una cosa el otro hace otra etcétera etcétera y eso genera mayor seguridad al procedimiento con lo cual creo que dos personas para una horoscopía rígida es lo ideal por lo menos hay una pregunta sobre la máscara tipo snorkel si se la usa con barbijo en realidad lo que hay que pensar con la máscara es que la protección la está teniendo la persona que usa la máscara o sea al respirar aire que está filtrado y el aire que va a exhalar es un aire que no está filtrado por lo tanto si la deben usar profesionales como en quirófano cirujanos deberían colocarse un barbijo por sobre la máscara digamos para protección al paciente hay de todas formas algunas adaptaciones en donde se puede colocar una válvula también un adaptador en la válvula frontal también con un filtro en ese caso también el aire filtrado es el que ingresa el que inhalamos y el que exhalamos creo que no hay más preguntas si alguien quedó alguna pregunta si contestar pueden repetirla pero creo que esas serían todas así que bueno ya estaríamos pasados en realidad del tiempo están llegando los gracias y agradecimiento pero bueno no sé si quieren decir algunas palabras más de cierre listo el doctor Duré nuestro jefe gracias gracias a cada vez conocidos por todos lados Rocío Lorena Carolina Ruth Feynman montones de gente conocida gracias por estar todos gracias por dejarnos compartir un poco todo lo que nos vino pasando con este tema o sea no es que pretendemos instalar una verdad ni mucho menos esto está absolutamente sujeto a error y a crítica y es la idea digamos que en los dos encuentros que nos quedan se plantean las situaciones cotidianas intentando relacionarlas con lo que está pasando en el mundo es eso gracias por tomarse el tiempo de querer estar acá muy bien bueno gracias doctor y bueno queríamos recordarles que vamos a estar en a disposición de lo que necesiten a través de nuestro nuestro correo electrónico vamos a mandarles un link para poder acceder a una biblioteca de artículos que que consideramos pueden ser de utilidad y la cual está digamos activamente renovándose así que bueno recordarles también que para el próximo encuentro la semana próxima el viernes 24 horas antes también por el por la misma forma que ahora vamos a mandarles un link de invitación así que bueno muchísimas gracias gracias a todos y nos despedimos